Atención que viene Juárez y busca el segundo del partido Acosta se puede meter al área, puede mandar el centro Dos adentro de ella, ahora son tres Puede mandar el servicio, prefiere jugar hacia atrás, ahora sí Esquivel le va a pegar a la puerta Al pecho de contra, remate de Carrijo, pide penalti Carrijo se para, el balón sigue vivo Carrijo ¡Gooooool! 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 Con el corazón en la mano Carrijo peleó la pelota en tres ecuaciones Y las tres ganas